¡Suscríbete al canal! Este va a tener mejores detalles de pintura, este tiene pintados los ojos a diferencia de la versión coreana. Además va a tener algunos degradados en la pintura. Además esta es la acción de movimiento que va a tener la figura. La siguiente figura es la del Stegosaurus la cual luce simplemente increíble. Me dejo sin palabras. Luce increíble su molde y su trabajo de pintura. Me parecen muy bonitos los colores que tiene ya que los veo como un poco cromados o metalizados. No se ustedes como los vean pero yo los veo así. Su acción de movimiento será muy parecida a la de la figura de Mattel. La acción de movimiento es esta. La última figura que se ha revelado es esta. La cual es la figura del Teranodon. Esta fue mi favorita de todas ya que su cara me parece muy bonita. Además de que el trabajo de pintura está simplemente espectacular. Su acción de movimiento será esta. En total con estas figuras ya son 11 en total en la colección de figuras. Además de 4 libros distintos con temática de la serie. Esperemos que todas las figuras lleguen acá a Latinoamérica porque si no me decepcionaría muchísimo no llegar a conseguir todas las figuras. Además se ha revelado el comercial el cual es este. Bueno amigos esto ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Déjenme saber en los comentarios cual ha sido su figura favorita hasta el momento. Y sin más que decir me despido y hasta la próxima.